Las escarpadas costas del extremo meridional de África. Inaccesibles y accidentadas. Pero aquí hay un habitante que se mueve con total soltura. Muy mono, aunque fiero en ocasiones. Sociable y que parece diseñado para vivir al borde del abismo. Hablamos del damán de El Cabo o damán roquero. El damán roquero, un auténtico superviviente sudafricano. Se trata de un animal casi desconocido en Europa, dado que no es una especie que viva en libertad allí. No son marmotas, aunque se parecen. Tampoco son roedores. Los damanes son únicos. No hay animales como ellos, ni siquiera con los que están emparentados. Sorprendentemente, sus parientes vivos más cercanos son el elefante y el manatí. Pero sus hábitats no podían ser más diferentes. Los damanes viven en lugares inaccesibles para la mayor parte del reino animal. Son escaladores natos. Las grietas estrechas y los salientes pronunciados no son problema. Lo importante es subir al solarium del ático, uno de sus sitios favoritos. La colonia que vive en estos acantilados está formada por unas 20 hembras y el macho dominante. El espeso pelaje los protege de los elementos y se lo limpian y acicalan utilizando los dientes. También tienen una uña alargada en las patas posteriores con las que rascarse a placer. Aparte de esa uña, los damanes no tienen garras o dedos adaptados con los que ayudarse para trepar. Así que, ¿cómo lo hacen? Las plantas de las patas están almohadilladas y funcionan como ventosas con las que agarrarse a las rocas y hacer todo tipo de acrobacias. Los damanes descienden al pie de las paredes rocosas para comer. Aquí encuentran flores, hierbas y líquenes de los que alimentarse. Solo dedican una hora al día a buscar comida. Pero son 60 minutos en los que no pueden bajar la guardia. El momento de alimentarse es también el más peligroso. Alejados de su refugio habitual y distraídos mientras buscan comida, se convierten en la presa perfecta de los depredadores que surcan los cielos. Al águila cafre le gustan especialmente los damanes. Si sus presas la descubren, se dispersan rápidamente. Pero si el águila tiene suerte, puede ser demasiado tarde. Esta vez, este macho ha conseguido escapar. Los demás damanes también se han escondido bajo las rocas. y los demás tardarán en atreverse a salir otra vez. Cada macho tiene su canto característico. Como el líder de esta colonia que lo utiliza para comunicarse con las hembras. Con él, le da a conocer a la elegida su intención de aparearse. Y ella desprende un aroma que le indica a él si está dispuesta o no a acceder a sus deseos. Aunque puede tardar un buen rato en decidirse. Las hembras solo son fértiles durante unos pocos días al año. Así que los machos no pueden dejar pasar ninguna oportunidad. No siempre se acierta a la primera, pero no se da por vencido. Y al final, lo consigue. Este pequeño intercambio dará su fruto y el macho dominante se apareará con otras hembras. En Sudáfrica, el final del verano marca también el fin de la época de reproducción de los damanes. muchas de las hembras de la colonia están preñadas. Ahora tienen que superar el invierno. Durante los siguientes cinco meses se suceden las tormentas que agitan violentamente el mar y traen consigo el frío y las lluvias. La humedad es bien recibida por la vegetación de la zona. Pero hace que los damanes de condición termófila busquen refugio en su pedregosa fortaleza. No se atreven a salir con este tiempo. Eso sí, en cuanto el sol de invierno asoma entre las nubes, las rocas vuelven a llenarse de vida. Los damanes necesitan calor para ponerse en marcha porque con el frío su temperatura corporal disminuye unos cuantos grados. Les sirve para ahorrar energía pero necesitan el sol para volver a calentarse. Sobre todo las hembras preñadas. Tumbarse en la arena calentita es muy bueno para la barriga de esta futura madre. Los osos marinos del cabo en cambio no tienen ningún problema con su temperatura corporal. Cuentan con una buena capa de grasa y un pelaje impermeable que evita que pierdan temperatura corporal en las gélidas aguas que están a unos 15 grados. Pueden dedicarse a cazar cuando les plazca independientemente de si ha salido el sol para calentar la zona. En realidad solo se acercan a la costa para descansar en época de reproducción y para criar a los pequeños. Estas rocas que sobresalen hacia el mar son un sitio ideal para todas esas cosas. Los ejemplares más jóvenes se congregan justo al borde del agua. No parece que les moleste mojarse de cuando en cuando mientras descansan. Los mejores sitios están en lo alto del risco y los osos marinos hacen esfuerzos ímprobos por subir. Está claro que sus cuerpos no están pensados para trepar. Y siempre surgen disputas por la mejor ubicación. El macho dominante es el único al que nadie se atreve a desafiar. Las gaviotas cocineras son unos temidos habitantes de la costa sudafricana. son agresivas y recorren grandes distancias en busca de presas. En cualquier caso los damanes no tienen nada que temer de ellas. Pueden seguir solazándose en las rocas calientes como si nada. son animales sociales a los que les encanta estar acompañados. A veces hasta van al baño juntos. Esta es la zona de letrinas que utiliza toda la colonia. Un sitio con buenos fertilizantes para las plantas. el nutritivo néctar de estos brotes atrae a los polinizadores. Esta vez no es un insecto sino una hembra de musaraña elefante. Necesita la energía de este néctar dado que tiene crías que alimentar. las crías de las musarañas elefante nacen a finales de invierno. Lo que aquí en la región del cabo occidental de Sudáfrica significa que la primavera está a la vuelta de la esquina. ¡Gracias! Poco después de la llegada de la primavera los damanes también paren a sus crías. Las camadas son de dos o tres ejemplares. En cuanto nacen tienen la vista desarrollada y pueden corretear libremente por ahí. Bajo la atenta mirada de su madre eso sí. Aquí en la costa sigue haciendo frío así que los pequeños tienen que acurrucarse juntos para mantener el calor. Todavía tienen que familiarizarse con sus vecinos alados y se asustan con facilidad. A diferencia de los adultos que ni se inmutan. El estornino de alas rojas africano no es peligroso. ¿O sí? Desde luego molesto puede llegar a serlo. todas las crías se juntan en un grupo y tienen más o menos el mismo tiempo pero temperamentos muy distintos algunos son más aventureros y quieren descubrir el mundo que los rodea. aunque aún no se separan demasiado de la madre. En sus primeros días de vida las crías se alimentan únicamente de la leche materna. una vez que se han refrescado toca juguetear un rato. Este pequeñajo es especialmente atrevido y activo. Por lo general los apacibles adultos toleran bien la agitación de las crías con alguna excepción. mientras las hembras se encargan de los pequeños el líder del clan vela por su gran familia. Es joven y fuerte y mantiene su hegemonía en sus dominios. Los machos de las colonias cercanas no son bienvenidos. Si alguno entra en su territorio es una declaración de guerra. Este macho de más edad está demasiado cerca y el líder del clan inicia la persecución. Nadie osa disputarle su territorio. El intruso sabe cuándo toca rendirse. Al otro lado del acantilado él es el jefe. Su colonia vive en las rocas de la costa cerca de un viejo faro junto a los pingüinos y los cormorales. La higiene de los vecinos deja mucho que desear. Lo dejan todo perdido con sus excrementos. No como los damanes. Las zonas donde hacen sus deposiciones son siempre las mismas de generación en generación a veces durante siglos. En ellas se pueden encontrar muestras de polen y semillas del pasado remoto por lo que revisten especial interés para quienes investigan sobre el clima. No tanto para los pingüinos. El macho dominante ya ha terminado. Y nada mejor que un baño de arena para limpiarse debidamente. Ahora toca descansar. su familia está acostumbrada a estos ruidosos vecinos. El griterío no molesta ni siquiera a las hembras y sus crías. A mitad de la primavera comienza la época de cría de los cormoranes. lo primero es decidir quiénes se quedan con cada sitio. Hay verdaderas peleas por los mejores lugares de anidación. y con gran alboroto. La pareja más implacable se sale con la suya y se queda con el mejor puesto a la sombra. Los vencidos tendrán que criar a sus polluelos bajo el sol abrasador. Los rayos de primavera van cobrando fuerza y empieza a hacer calor. Hasta los termófilos damanes tienen que buscar la sombra en las horas centrales del día para evitar sobrecalentarse. En la colonia de las rocas hay muchos sitios frescos aunque las crías no paran quietas. El pequeño más intrépido sale a explorar. Un lagarto ha despertado su curiosidad. Pero el lagarto está de caza y solo tiene ojos para sus aperitivos con alas. A 2 6 m 1 1 2 m 2 2 m 2 m 1 3 2 2 La cría sigue aventurándose sola, lejos del resto. Decide probar algunos brotes verdes, pero todavía es demasiado joven para digerirlos bien. Una de sus hermanas ha preferido quedarse con la madre. Que no le quita ojo a su pequeño más atrevido. La cría avanza en campo abierto, lejos de cualquier sitio en el que refugiarse. No parece que tenga muy presente que esta expedición suya puede resultar muy peligrosa. Tiene un instinto juguetón muy desarrollado. ¿Qué pasa? Tiene un instinto juguetón muy grande. los adultos tampoco pierden de vista el cielo de hecho pueden mirar directamente al sol sin hacerse daño porque tienen una membrana especial en los ojos que los protege así que enseguida se dan cuenta de que el águila está intentando ocultarse con los deslumbrantes rayos solares con una llamada de aviso todos corren a esconderse un último grito consigue advertir al pequeño explorador a tiempo esta vez el águila se va con las manos vacías parece que los damanes están a salvo en su guarida de entre las rocas un día más pero el ataque se ha cobrado una víctima hasta los damanes pierden pie alguna vez y se precipitan al vacío amanece en los territorios de la colonia del faro los pingüinos ya están levantados con las primeras luces salen a pescar se alimentan principalmente de peces mientras tanto la gaviota plateada surafricana busca comida en la playa este pececillo es un buen desayuno aunque un poco escurridiza siempre hay alguien que aprovecha la más mínima oportunidad ¿se podrá tragar esta pieza tan voluminosa de una sentada? pescado rebozado en arena delicioso enterito acaba de salir el sol los damanes siguen durmiendo en sus escondrijos pero los pingüinos llevan horas activos estos dos tienen algo entre manos aunque parezca una reña es justo lo contrario un ritual de cortejo el apareamiento es un auténtico ejercicio de equilibrio y llega a su fin justo cuando se despiertan los damanes el jefe de este clan está más que acostumbrado al ajetreo de los pingüinos los osos marinos se dejan ver menos por aquí es raro que se tumben a descansar entre los pingüinos las aves se mantienen a una distancia prudencial en tierra estos colosos no son una gran amenaza pero en el mar la cosa cambia de vez en cuando los osos marinos capturan pingüinos en el agua aunque no lo hacen por las aves en sí sino por los peces que llevan en la barriga para el pingüino el resultado es el mismo en tierra sin embargo la vida es algo más tranquila al menos entre los damanes de la colonia del faro para los cormoranes es una época de mucho trabajo acaba de empezar el verano y tienen que construir los nidos cualquier cosa que encuentren y se pueda utilizar para tejer el nido les vale no hay demasiados materiales disponibles así que hay que esmerarse buscándolos los damanes viven ajenos a todo eso las crías más pequeñas se dedican a pasear por la arena también curiosean en busca de cosas que comer aunque todavía se alimentan principalmente de la leche materna la vegetación dispersa entre las rocas de la playa les sirve de picoteo mientras tanto este cormorán ha encontrado un buen material de construcción aunque no siempre se consigue terminar el trabajo hay muchos bandoleros apostados entre las rocas y quien antes gane el tira y afloja y haga el nido antes se puede poner a tener crías los huevos también atraen a los ladrones que están al acecho hay que dejar circular el aire justo lo que la gaviota estaba esperando pero un huevo no basta para saciar el apetito así que va a probar suerte más allá de la colonia de las rocas las crías de Daman ya tienen unas semanas y no solo se alimentan de la leche materna también comen plantas el más atrevido se aleja más del grupo como tiene las patas almohadilladas y un excelente equilibrio puede caminar sobre las inestables ramas espinosas eso sí, salir de ahí no es nada fácil y la temeridad que ha supuesto la acrobacia solo se aprecia si observamos la altura de la posible caída en la playa la gaviota ha avisado su próximo plato el cangrejo no tiene ninguna posibilidad el caparazón y las pinzas por duros y fuertes que sean no son rival para el afilado pico de la gaviota es la herramienta perfecta para partir un cangrejo aunque no resulte fácil hacerlo a la primera hoy la excursión de esta gaviota en busca de comida ha sido muy satisfactoria aunque para los Damanes las gaviotas no son una amenaza sí pueden dar mucho la lata ya con el buche lleno la gaviota cocinera regresa a su colonia donde hay quienes le esperan impacientes sus polluelos están hambrientos el menú de hoy es huevo con cangrejo una mezcla muy nutritiva para la prole las crías son muy glotonas y pronto empezarán a pedir comida otra vez mientras, en las rocas de encima el lagarto ha establecido su territorio en la zona de las letrinas de los Damanes a los intrusos enseguida se les espanta estas flexiones son su forma de mostrar su dominio a los Damanes no les preocupa su presencia al fin y al cabo él nada en la abundancia gracias a ellos el olor de sus excrementos atrae a todo tipo de insectos como estas hormigas lo único que tiene que hacer el lagarto es esperar a que las presas le pasen por delante la abundancia de alimento atrae a otros interesados pero nadie cede su territorio de caza sin pelear la zona de las letrinas cumple una función muy importante para muchos de los habitantes de las rocas la musaraña elefante es un asiduo visitante nocturno sale en busca de su comida favorita que aparte del néctar son los insectos los escarabajos por ejemplo es habitual encontrarlos entre las cagarrutas de los Damanes y de postre unas hormigas que vida tan triste tendría la musaraña sin las letrinas de los Damanes al caer la noche empieza un mágico espectáculo de luz y color no sólo por el centelleo de las estrellas sino por unos misteriosos destellos que surgen bajo la superficie del agua ese resplandor azul se debe a millones de minúsculos animales marinos que reaccionan al movimiento de las olas y otras perturbaciones del agua y emiten impulsos luminosos este fantástico fenómeno se apaga al amanecer es una mañana calurosa de verano en la colonia de las rocas las crías ya son bastante independientes hoy todo el grupo de los pequeños se reúne para darse un baño de arena no es sólo por placer también es un buen antiparasitario pero nuestro aventurero tiene algo más en mente hoy se ha fijado en una hembra solo tiene dos meses y no es sexualmente maduro aún pero nunca está de más ir practicando la jovencita no está demasiado impresionada con el juego y se zafa poniendo rumbo a un territorio peligroso aunque a veces ni los adultos se dan cuenta de que puede haber enemigos ocultos hay una víbora bufadora escondida aguardando son depredadores acechadores el instinto de huir a flora pero demasiado tarde el veneno actúa rápidamente la víbora sólo tiene que esperar a que haga efecto y seguir el rastro de la presa un ejemplar joven de Daman es una espléndida comida para una víbora la serpiente no necesitará volver a comer en semanas para cuando vuelva a salir a cazar el resto de las crías serán demasiado grandes para ella por suerte para los damanes nuestro intrépido macho está volviendo a poner a prueba sus dotes de escalador y se arriesga a tratar de alcanzar los brotes más nutritivos claro que más dura será la caída todavía tiene mucho que aprender hasta que se haga adulto los polluelos de los cormoranes ya son ejemplares jóvenes los primeros intentos de alzar el vuelo suelen acabar en la rompiente de las olas si tienen suerte la marea los arrastra hasta la orilla las aves agotadas tienen que esperar a secarse y recuperarse del revolcón para salir de allí la gaviota cocinera no deja pasar la ocasión se acerca con cuidado el pico de un cormorán por joven que sea siempre es peligroso pero el desventurado polluelo apenas es capaz de ofrecer resistencia el otro jovencito consigue levantarse pese al fuerte viento y con las plumas mojadas lo más importante es secarse rápido para poder volar cuanto antes la gaviota no ceja en el empeño pero el cormorán tampoco se da por vencido y al final consigue escapar de su atacante el oleaje y las gaviotas se cobran algunas víctimas pero muchos de los jóvenes sobreviven y mientras sean lo suficientemente fuertes conseguirán remontar el vuelo e iniciar su vida independiente todos estos animales tienen que superar las diversas dificultades que se les presentan mientras crecen habrá que ver si en los próximos meses las crías de los damanes que viven entre las rocas lo consiguen también durante el primer año solo sobrevive un cuarto del total con un poco de suerte nuestro intrépido protagonista se hará adulto puede que incluso lidere su propia colonia algún día ha pasado más de un año el aventurero y audaz pequeñuelo se ha convertido en un macho joven la época de apareamiento se aproxima y algunas cosas han cambiado el macho dominante de la colonia de las rocas está especialmente alerta porque el jovencito que ya es sexualmente maduro le está poniendo las cosas difíciles este ambicioso bravucón solo tiene una cosa en la cabeza y a las hembras no les preocupa demasiado la jerarquía o la supremacía pero el jefe del clan es mucho menos tolerante ahuyenta todos los machos adultos que rondan su territorio incluso el jovenzuelo está claro que ya no hay sitio para él en la colonia pero se resiste a renunciar a su hogar tan fácilmente no obstante el derecho a aparearse con las hembras es exclusivo del líder de la colonia así que los rivales no tienen ninguna posibilidad el joven damán va a tener que buscar otro lugar en el que establecerse tal vez aquí en la colonia del faro cómo aclararse entre este montón de seres extraños por fin avista a un congénere y es una hembra se acerca con cautela desde abajo y ella en las alturas prueba suerte y se aproxima otro poco pero ella no se fía del desconocido y huye dejando solo su aroma tras de sí parece que a él le gusta ¿podrá quedarse aquí? como también le gusta el sitio marca el territorio sin dudarlo pero alguien lo está observando con desconfianza puede que el jefe de esta colonia sea ya viejo pero siguen sin gustarle los rivales avanza hacia el intruso con el pelaje del cuello erizado y le desafía con pose amenazante eso suele bastar para milanar a los otros machos con este joven también funciona si en el fondo a él solo le interesaba la hembra y quien sabe puede que pronto tenga la oportunidad de fundar una colonia con ella luz de la noche es que yo no 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 ni ni siquiera